Muy buenas tardes, los saludo a Gustavo Adolfo Infante y esta es mi última palabra. Hay una mujer que se llama Mayela Laguna, es una mujer que tiene 11 años de pareja de Luis Enrique Guzmán Pinal, el hijo menor de Doña Silvia Pinal y del señor Enrique Guzmán. Ellos no vivían juntos hasta que ella se embaraza hace tres años y medio de Apolo, el sobrinito, el ahijado de Alejandra Guzmán. Ahora ellos han tenido problemas muy serios, incluso él la sacó de la casa, ella está viviendo en una pequeña casa allá por los Dinamos, es decir, al sur de la Ciudad de México y Luis Enrique Guzmán se quedó en la casa materna, en la casa de Doña Silvia Pinal. Bueno, pues la semana antepasada fue Luis Enrique, le dijo, voy a llevar al niño al dentista, nada más que no lo ha traído y no es porque la cita con el dentista haya sido muy larga, sino porque se lo quedó y va Mayela a la casa, toca la puerta, no le abre, está tres, cuatro horas según refiere ella y según refiere su abogada y simple y sencillamente no le abre. Ojalá lleguen a una negociación porque un niño tiene que ver a su papá y también tiene que ver a su mamá. Dicen que el mejor lugar de un niño chiquito porque va a cumplir tres años es con la mamá, pero la realidad es que solo ellos sabrán, ojalá lleguen a un acuerdo y ojalá Mayela tenga la posibilidad y la oportunidad de estar con su hijo porque el hecho de ser perteneciente a una familia rica, poderosa y con contactos como es la familia Guzmán Pinal, eso no hace que se vayan a quedar con un hijo porque siento que se lo están quitando a la madre, lo están como secuestrando. Ojalá Luis Enrique tenga el corazón porque si amó a Mayela y procuró un hijo con ella, también debe pensar que la mujer está destrozada y muy temerosa.